muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile llega la temporada 5 llega de rush llega un nuevo mapa vamos a ver cositas que llegan vamos a ver bueno la season 5 realmente no llegaría la season número 6 llega rush y vamos a jugar una partida en rush no yo creo que sería lo más justo han metido varios modos de juego han metido el 2 contra 2 en rush han metido captures de flash van a meter un modo tipo botín para capturar puntos con dinero y demás han metido han metido un confirmación de baja han metido muchas cositas vale pero pero bueno vamos a rapid fire con en rush vale ok bueno la cuestión es que veamos qué tal se ve aquí qué tal se ve aquí el pues no se ve mal no se ve nada mal bueno ya mucho lo conoceréis porque además este mapa entró en esta season en la season número 2 creo que fue en la season número 3 de el asesor número 2 o el asesor número 3 de call of duty vale aparte este es un mapa este arma de lejos tío no termina de cuadrarme tío siento bro me podría sacar aquí creo yo vale vale ya ya lo pillo está el personal tío me voy a meter aquí voy a ir a el 4 voy a tirar el 5 me van a matar por tarugo vamos a cubrir por ahí creo que me voy a meter abajo aunque muera fácil me estoy reventando loco hay mucho aleado aquí hay mucha gente tengo que cambiar tengo que cambiar el arma porque me voy a quedar sin inmunizado ahora mismo todavía no muerto me he reventado chaval qué cojones ahí what the fuck por qué me la he quitado tío no me diga eso cuánto no me diga eso tío qué pena tío podríamos habernos sacado y casi la nuclear no sé yo si hubiera si hubiera salido no hubiera salido si hubiera salido no hubiera salido gg joder easy clap easy clap easy clap la verdad de todas formas vamos a probar otra partidita vamos a dejar esta por aquí que ha sido bastante rápida bastante wey 7000 puntos chaval qué locura no hemos visto vamos a ver los scores vamos a ver los scores esto no me importa 28 kills 28 kills y solo hemos muerto una vez podríamos haber sacado casi la nuclear vamos a la siguiente partidita gente let's go vale ahora vamos a jugar un dominación en rush dominación en rush no sé yo qué tal vale me meten en una partida ya empezada ¿por qué tío? tengo uno detrás este arma no va nada bien de ahora mismo tío por qué motivo hasta que hasta que ahí hay un hippie voy para allá ya mira que está por aquí aquí arriba vamos a por aquí atrás por aquí atrás hay gente vamos a ir haciendo limpieza hay gente aquí detrás vamos a tirar esto ¿me matan? claro que nos matan pero bueno aquí aquí simplemente lo que se trata es de capturar no se trata de que matemos mucho ni nada por el estilo vamos a capturar B se queda ahí capturada no 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 teniendo dos puntos ahora mismo teniendo dos puntos ahora mismo tenemos todo esta arma tiene mucho retroceso voy a tener que cambiarla tío voy a tener que cambiarla de hecho de hecho claro yo sé por qué yo sé por qué tengo que cambiarla tío porque esta no es el arma con la que yo quería jugar tío vaya shit bro este arma no era el que yo quería jugarla tío me he confundido tío llevo jugando toda la partida con un arma que yo no quería jugar tío ahora sí ahora sí compañero vale hay gente arriba no hay problema no hay problema vamos para arriba vale hemos llegado bien hemos llegado bien y ahora y ahora que ya tengo un arma equipada que realmente quería que no quería la otra vamos a hacer lo que ellos hacen vámonos para arriba vamos a coger altura voy a hacer lo mismito que han hecho ellos voy a hacerme con la zona alta y aquí no va a coger ni el tato va a coger C y C a ver si mis compañeros capturan B B está capturada C habría que capturarla no tío lo siento pero ahí no vas a entrar vale este se queda ahí pendiente otra vez está aquí en nota nota siempre viene a cubrir ahí arriba y ahora mismo guardando la diferencia de uno a uno estamos perfectos solo necesitamos guardar la distancia uno a uno y ganamos van capturando vale capturamos este hay un helicóptero arriba voy a capturar hay que jugar con cabezas en este punto hay que jugar con cabezas me está reventando nada hay que cubrir igual que juegan ellos ellos juegan a campear yo campeo al final simplemente hay que jugar como juegan ellos quiere campear campeamos me tengo que tirar me tengo que tirar nada esto está ganado ya esto está ganadísima ya esto está ganadísima ya no tenía munición con la pipa con la pipa y ciclap bro bueno pues nada dos partidillas una de fire strike y otra de de captura de puntos que no está nada mal espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la verdad que la calidad la calidad del mapa me mola me mola está chulillo han cambiado una cosa que os quiero enseñar ahora también vale y lo vamos a dejar ya por aquí simplemente quería enseñaros quería enseñaros este modo este nuevo mapa deciros que mañana vamos a tener vídeo con la nueva temporada por supuesto viendo el nuevo pase de batalla y comprándolo y bueno porque no tengo tantos scores porque no he ido a matar he ido a defender he ido a ganar vale que eso es lo importante en un dominio o en un capture de flap vamos a ver vamos a darle para atrás que os quiero enseñar una cosa ¿veis aquí el iconito que tenemos aquí abajo? pues este iconito significa que yo estoy jugando con teclado y ratón aquí está ¿vale? aquí tenéis las nuevas cositas que han salido vamos a comprar vamos a aceptar esto vamos a aceptar esto también hemos jugado 16 partidas de multijugador y hemos matado a 400 enemigos esta temporada que me parece muy poco realmente ahora mismo el juego no me está motivando mucho a jugar pero bueno muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis disfrutado un poquito con mis kill y skill y nada nos vemos mañana en un vídeo con la nueva temporada muchísimas gracias a todos adiós eñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe